Las obras que estábamos viendo, pues si veis ahí el movimiento de tierra, si veis ahí unos camiones, esa es una de las granjas. Entonces cuando decimos que no hay control efectivo, es que desde 2018 está prohibido poner macrogranjas a menos de 2 km de un núcleo urbano, sin embargo estas están a 1,5 km. Retamoso de la Jara es un caso paradigmático de otros municipios de España. Son zonas muy despobladas, donde no existe legislación y donde hay una ausencia total de control por parte de las instituciones. Esto hace que a los promotores les salga mucho más barato construir aquí que en otras zonas donde hay un plan general urbano u otro tipo de ordenanzas municipales que les obligaría a pagar mayores impuestos y habría un mayor control por parte de las administraciones. Este es el pueblo, estos son los dos ríos que pasan como a un kilómetro de cada uno y si amplías, este es el río Tajo. Y toda la zona así más afectada de lo que es nuestra comarca está en el triángulo entre Talavera y en el triángulo de Toledo, todo el curso del río Tajo y en este caso llega ya hasta San Bartolomé de las Abiertas. Aquí hay una concentración de granjas en los últimos cinco años escandalosa. No estás a los niveles de Aragón, de Cataluña, de zonas de Murcia, pero lo llamativo de aquí es que no había casi granjas. Y en cinco años la nueva se ha convertido en el décimo tercer pueblo con más granjas de toda España. Y luego eso, pues zonas especialmente escandalosas como esta, donde ves una granja, donde ves que hay un vertido de purines como fuera de lo normal, que se ve desde Google Maps y este es el curso del río Sangreda. En nuestro caso, llevamos desde 2018 intentando frenar dos instalaciones. Una es esta, que es una instalación de 2.200 cerdos, que en 2020 se intentó ampliar a 10.000 y que gracias a la organización y a la movilización vecinal entre los vecinos de Retamoso de la Jara y de Torrecilla de la Jara, de momento hemos conseguido frenar. Los vecinos, por supuesto, seguimos en lucha y seguimos y vamos a empezar una campaña de crowdfunding, de colaboración vecinal. ¿Y por qué empezamos esta campaña? Porque para defender unos derechos, unos intereses de estos vecinos, ya que ninguna administración vela por ellos. Hay mucha pasta en juego. O sea, que no estás hablando... Hay mucha pasta por su lado en juego y tú estás impidiendo que la tenga. Y este es el otro pueblo, que es Torrecilla de la Jara, pero las granjas están más o menos a la misma distancia. Estamos viendo las obras de la segunda explotación, que llevamos seis años intentando frenar. En este caso es una explotación de 7.200 cerdos y el movimiento de obras que vemos es la constatación de lo que venimos denunciando en cuanto a ausencia de controles y cómo, a pesar de demostrar que hay irregularidades, el proceso continúa. Tras días de polémica en torno a las macrogranjas, hoy el Parlamento de Castilla-La Mancha ha prohibido su construcción hasta 2025 y tampoco se podrán ampliar las que ya están en funcionamiento. Nosotros no vamos a prohibir las macrogranjas ni podemos hacerlo, además. Y nosotros lo que estamos diciendo es que están pasando demasiadas cosas en la normativa europea, en la normativa ambiental y en la sensibilidad social, como para que hagamos una pequeña pausa. El consumo de agua de una instalación de 7.200 cerdos, pues viene siendo unos 39 millones de litros de agua al año, que viene a ser 5,5 veces el consumo de todo el pueblo. Y en un caso de una granja de 7.200 cerdos, pues estamos hablando de 4 o 5 piscinas olímpicas de Purín que son distribuidas por los campos de alrededor anualmente. ¿Qué hacer con los Purines? Esto todo el mundo sabe de qué va, no hay nadie que se sorprenda. Eso ya está muy regulado y ahora afortunadamente existen tecnologías absolutamente a la última que garantizan por completo que el Purín no se deposita en tierra, se reconvierte. Los Purines no es más que una mezcla de excrementos con agua. Está sistematizado, mecanizado todo el proceso. Entonces es agua a presión que limpia los excrementos de los animales, todo esto mezclado con antibióticos y salen unas balsas. El nitrato viene del amoníaco que tiene esos excrementos y al utilizarlo como fertilizante se oxida. Al depositarse sobre la tierra en cantidades industriales, pues la acaba quemando. La acaba quemando y pasa a los acuíferos. Entonces contaminas tierra, contaminas acuíferos. De hecho hay muchos agricultores que no quieren que se utilice Purines en sus tierras porque es un abono cortoplacista. Quiero decir que durante 5 años igual aumentas la producción, pero que a largo plazo lo que genera es un empobrecimiento de la tierra, un resecamiento y entonces las tierras se vuelven improductivas. No hay ningún tipo de institución que te controle realmente cuánto se está echando en cada tierra. Los efectos los ves a 15-20 años cuando ya es demasiado tarde. O sea, cuando la tierra está destrozada y los acuíferos que están abajo, pues están afectados también. El agua sale, o sea, es un vuelo con problemas. Incluso en verano llega a haber cortes por restricciones de agua. Entonces el consumo de la granja que quieren poner es unas 5 veces el consumo anual de todo el pueblo en un sitio con restricciones de agua en verano. Bueno, pues vamos a ver aquí. ¿Y este es el pozo de toda la vida? Si no. Ah, mira. En unos barcos que había abandonado. Vamos a ver con lo que mide. ¿Calor? Sí que hace calor, sí. 240 cuando sale la carita. Pues enhorabuena Dora, ha sido niña. El límite legal que establece la Unión Europea son 50 miligramos por litro de nitratos. Y en este caso son 240. Y es un poco, bueno, toda esta zona de Retamoso y de la comarca de La Jara está desde los años 80 declarada vulnerable a la contaminación por nitratos. Por, en este caso, por todo lo que han sido los abonos de los olivos. Y lo que venimos diciendo es como que no puedes poner una granja, que cuando el principal impacto que tiene es la contaminación por nitratos, en zonas que ya están legalmente declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos. ¿Por qué esta proliferación de macrogranjas? Bueno, históricamente en España, en regiones como Aragón o Cataluña, ya vienen funcionando, de hecho es donde se ven los impactos reales de ese tipo de explotaciones. Aquí hemos sufrido como una auténtica invasión durante los últimos 5 o 6 años, en buena medida relacionada por la crisis, la gripe porcina, que hubo en torno a 2017 o 2018 en China, que lo que generó fue una multiplicación de las exportaciones de carne. Y a eso se añadió políticas públicas de financiación de este tipo de proyectos. En el caso de Castilla-La Mancha, desde 2016, hasta que gracias a las movilizaciones vecinales se consiguió frenar pues estuvo financiando hasta el 40% de proyectos de explotación de ganadería intensiva de este tipo. La realidad de estos proyectos es que solo benefician a un conjunto de empresarios que se benefician del modelo de explotación integral que hay. En cada región el cambio climático tiene nombres y apellidos. El grave impacto que generan este tipo de explotaciones tiene mucho que ver con el carácter industrial de ellas. Desde el pienso que consumen viene generado por importación de soja, de deforestación del Amazonas y que todos los residuos se quedan aquí pasa exactamente igual con la generación de purinos. Exigimos la paralización de todo tipo de proyectos de ganadería industrial porque está demostrado que no fijan población al territorio y no ayudan para generar aquí un futuro sostenible ni medioambientalmente ni desde el punto de vista económico. La ganadería industrial, lejos de garantizar como un futuro para las generaciones venideras, lo único que va a hacer es impedir que haya otro tipo de salidas económicas que tienen mucho que ver con un modelo ecológico o con un modelo de ganadería extensiva que sí fija población al territorio y genera puestos de empleo acordes con los tiempos que tenemos. Gracias por ver el video.